Buenas noches. El día de hoy he sido comunicada que el órgano judicial decidió impedir la continuación de la investigación del caso de Brecht y obliga al Ministerio Público a remitirla. Con esta última decisión se completa la advertencia que informé al país el día 29 de agosto de 2017 cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este. El caso de Brecht contiene múltiples investigaciones de las cuales son las más conocidas las de Constructora del Sur y la que se desarrolla con la colaboración de las autoridades de Suiza. El expediente de Brecht tiene 364 tomos, 63 imputados, de los cuales hay cinco ex ministros y dos familiares de un alto ex funcionario vinculados al recibo de por lo menos 60 millones de dólares de dinero público. En esta investigación están pendientes tres alertas rojas de prófugos de la justicia panameña más 57 asistencias judiciales, siete acuerdos de pena y de colaboración que estaban en desarrollo. Sostener que la negación de conceder más términos de investigación obedece a que hay personas detenidas hace dos meses limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones fortalecido en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Obviando que el órgano judicial tiene la facultad legal para controlar la aplicación de medidas cautelares sustituyéndolas por unas menos severas o por fianzas de escarcelación como históricamente y en la actualidad lo hace en esta y en otras causas. Esta investigación es de alta complejidad, de carácter transnacional y se ha desarrollado en todos los países sin límites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación. En todos estos países el sistema judicial tribunales y fiscalías se han unido contra la impunidad. Panamá no puede ser la excepción. El Ministerio Público y los 4.089 colaboradores nos mantenemos firmes en la lucha contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho. Panameño, panameña, el Ministerio Público los representa en la persecución del delito. Unámonos todos como un país contra la corrupción. Aquí somos más los buenos y los honestos que los que violan la ética, la ley y la constitución. Muchas gracias.